Y tenemos notas verdes porque piden al Ministerio de Ambiente que cumpla con los compromisos de incorporar las recomendaciones que protejan áreas de patrimonio de la humanidad. Veamos. Organizaciones ambientales mantienen el interés en la futura hojada de ruta turística para el Parque Nacional Coiba. Nosotros hicimos énfasis que era importante que el Ministerio de Ambiente definiese plazos. Plazos en cuanto a, tenemos un plan de uso público, cuándo va a estar listo y cuándo podremos verificar que se hayan integrado todos los comentarios y las sugerencias. El Ministerio de Ambiente está en la mira por la falta de información dentro del plan de aprobación de uso público de estas zonas. Ese plan de uso público tiene vacíos en información. Esos vacíos de información incluyen que no se han contemplado de la debida manera los estudios que se han hecho en la zona durante más de 20 años. Otras voces cuestionan la rapidez con la que se quiere actuar para aumentar el número desproporcionado de turistas. No consideramos que una aprobación rápida y que adolezca de elementos técnicos y científicos esenciales sea lo más adecuado. Como ya hemos mencionado, este plan de uso público carece de información científica actualizada. Mientras, el Ministerio de Ambiente se comprometió a incorporar en su totalidad las observaciones de las organizaciones para preservar el Parque Nacional Coiba.